hola chicas bueno qué tal estáis yo estoy súper bien súper contenta hoy os traigo terminados del mes así que bueno empezamos aquí te dais mi bolsita con todas las cositas terminadas esto es que acabo de cogerlo porque se me ha olvidado pero todas estas cositas lo que he terminado así que vamos a ir cogiendo así lo que sale bueno lo primero que sale es esta mascarilla aquí de body shop este árbol del test y ya la tenía ya mucho tiempo y huele bastante fuerte a algún día y tenía que tirarla ya pero no me acordaba si la había puesto en otros terminados no solo porque la tengo ya muchísimo tiempo y esto ya se va a la basura completamente porque ya esto tiene ya más años y esto no quiere decir bueno para la piel seguro que no así que esto a la basura y ya como para mí ya es como si estuviera terminado bueno otra cosita también terminada es este tónico de aquí de pues sí que me ha gustado muchísimo que es el tónico facial revitalizante este lo compré en primor no ha ido bastante bien es para pieles sensibles contiene al beber a camomile caléndula me encanta esta marca trata con mucha alicaeza la piel y actualmente estoy utilizando un limpiador y otros productos que ya enseñaré más adelante su precio fue de 450 y sí que es un producto que recomiendo para todo tipo de pieles otro producto que se rompió y que he terminado es esto de aquí gel limpiador purificante para pieles grasas que este es de deli plus libre de aceites pero nada del otro mundo no es que vaya mal porque no me ha hecho ningún tipo de reacción mala ni nada pero tampoco es un producto que recomendaría así que a la basura y no no lo recomiendo porque son productos mejores por ese precio que valía 4 o 5 euros son productos muchísimo mejor esto que es el aceite sin aclarar de la marca sios bueno este aceite lo suelo comprar muchísimo mi madre y yo al final lo acabo usando y es un aceite que contiene 100 mililitros y bueno me gusta y no me gusta me gusta porque sí que es verdad que me da brillo al pelo y yo tengo el cabello seco se me suele causar escamas en el cuero cabelludo y necesito muchísimo hidratación hay otros productos que me gustan mucho más que este va bien pero no me gusta la sensación pegajosa que deja en las manos y el producto en sí entonces digamos que sí que me gusta pero yo creo que no lo recomendaría más que nada porque al fin y al cabo los ingredientes no son tan buenos para el cabello y la textura no me gusta nada a pesar de que luego sí que deja ese brillo en el cabello pero no por ejemplo el champú de la marca así que me gusta mucho más así que no no lo recomendaría esto por supuesto que sí estresando reponerlo y podéis comprar este en cualquier perfumería de un y por favor que vale un euro esto es maravilloso o sea de verdad es de la marca flor de mayo es un body splash sorbete de sandía y esto huele a chicle que de verdad así de sandía tal cual te lo juro es que me lo he vivido entero y no he encontrado más porque se agota súper rápido esto lo venden en truñe trae 240 mil litros y vale un euro un euro con algo súper barato y me gusta mucho tanto para aplicármelo yo para aplicarlo en la ropa en la cama en donde sea yo soy la loca de los olores de verdad y todos los olores de dulzones también había de otros olores había de olor a caramelo de olor a chicle bueno había muchos tipos de olores pero para mí este es el mejor y este por supuesto que lo recomiendo un millón de veces de verdad y voy a reponerlo a ver el limpiador este de cerave que es una marca de farmacia que me mandaron es una limpiadora hidratante para pieles normales y secas contiene 236 mililitros y de textura hidratante bien este tipo de limpiar lo veo ideal para una piel seca y normal tirando una piel seca normal este tipo de loción es maravilloso pero para mi tipo de piel no me gusta porque yo tengo la piel muy grasa ahora en verano me suda mucho la cara este tipo de productos me lo rechaza o sea está genial de verdad para pieles sé que piel es normal lo recomiendo un montón y fijaros yo soy de piel grasa y no me ha dado ningún tipo de reacción ni nada pero la sensación a mí que no le gusta mucho entonces yo busco sensaciones más bien frescas o texturas de gel cosas así pero esto lo recomiendo un montón para pieles de activo para pieles secas normales que lo recomiendo pero yo no repito por mi tipo de piel otra cosita hombre mi gel es foliante este por supuesto que lo recomiendo el rap rap que es de las me encantan los frutos de la soy súper fan me lo he comido entero este lo tendré que guardar los botes porque creo que luego se los guardo me dan una mascarilla o algo así como no yo a tienda uff saber cuándo voy a tienda porque aquí en Murcia no hay bueno este contiene 330 gramos y ya os digo este esfoliante súper famoso es un esfoliante azul que lleva lleva limón lleva agua y afro de jazmín lleva azahar lleva pues ya un montón y huele huele súper bien todos los productos de las huelen genial lo malo es que los gastos de envío pues son un poco caros y son un poco caros porque este foliante corporal vale 14 euros pero bueno si a mí es que yo soy muy fan de los foliantes corporales y este me gusta mucho de verdad esto lo recomiendo un montón para todo tipo de pieles deja la piel de suave puesto de lo aplicas después te duchas te queda la piel con perfume tú ya no te hace falta aplicar este perfume y fresca suave como que te la agradece tu piel es una maravilla de verdad es un lujo para la piel y por supuesto que repetiría una y otra vez ah bueno esto es una tarjeta regalo de sephora que gasté ya hace un poco pero lo he metido aquí en terminados no sé por qué acabado aquí la verdad y nada esto fue una tarjeta regalo que me hizo mi novio ahora un mes o dos y que ya la terminé y yo pues lo metí aquí por equivocación acabo aquí en fin vamos a ver el agua termal esta de avena el agua de avena de dermic de mercadona me flipa es más acabo de quedarme ahora mismo sin agua termal tengo que recordar que tengo que bajar ahora mismo a mercadona a comprar porque no puedo vivir sin esto de verdad si a ver está lo que la diferencia de la de avena y la de la roche posay es el olor porque este tiene un pelín de perfume pero para mí no es para nada desagradable me gusta y un olor como a tal como no sé un olor muy agradable como a tal cosa frescos y esto contiene 300 mil litros creo que valía dos o tres euros y que os quiero que que os puedo decir de verdad esto es una maravilla porque yo esto un truco que os voy a dar es que yo lo esto lo meto al frigo y al día siguiente está frío y esto tú te lo aplicas por la cara y a 40 grados que hace señores y señoras en la calle esto para mí es agua bendita de verdad esto me salva a mí del calor y de todo yo no puedo vivir sin agua termal y sirve hasta para fijar el maquillaje el agua termal la venta me lo dejo en mini para las para los besos que por ahí tengo otro pues también agotado porque soy muy fan del agua termal el gel limpiador este de manos de mercadona que también lo uso muchísimo pero que muchísimo acá hace poco la cosa de reponer otra vez porque me gusta un montón ya lo he dicho un montón de veces y de verdad que lo recomiendo mucho y este da un súper barato esto siempre lo llevo en el bolso y luego he terminado y este la vez me da mucha pena tirarlo no lo voy a tirar todavía pero lo he puesto en terminado para que lo vierais porque ya apenas queda y son de los amores de metallic de milani que lo podéis encontrar en maquillaria en industrial beauty y en otras webs pero bueno huele a chuche o sea huele súper bien a vainilla dulce son mate favorece un montón el color vale es un fuchsia precioso tenéis en más colores es el que yo ahora pero es que encima le he echado un gloss porque ya apenas pigmenta pero es que es muy bonito ahí ya es que apenas pigmenta de verdad es que no queda ya prácticamente nada es que es precioso favorizo un montón me gusta mucho lo he terminado y su precio son de ocho euros qué más me queda esto muestras cosmetic la hidratante facial de me mandaron de muestra de las que era un hidratante con olor a coco o algo así no me fue mal pero tampoco es que me entusiasme haya notado yo hace un cambio no sé la verdad no os podría decir si me ha gustado pero no pues te recomiendo no porque con tan poca cantidad no lo sé tampoco me entusiasmo demasiado vale pero una muestra de sí que me ha gustado muchísimo entusiasmo es la crema está de sí de norma de anti imperfecciones me gusta mucho la textura me gustó mucho el perfume que tiene en un olor como a no sé un olor muy agradable la textura como que se asome en la piel y lo poco se acuse pues sí que noté como la piel no sé me gustó mucho de verdad para piel de grasas con andré imperfecciones está lo mejor en el futuro si puede ser que me cumple la crema y además agua no está colonia de escala sobre tu rosa o no sé qué bueno pues con una de estas que te han demostrado que también lo he metido aquí y me encantan las colonias de escala hay justo a él me compré la colonia es cada miami bloom que ya la enseñaré en otro vídeo y que ya está así que os han sido ni más ni más eso han sido todos los terminados del mes espero que os haya gustado mucho este vídeo os mando un beso y nos vemos en la próxima adiós